Lady Senza, un entormento y se acaba el mundo Pila de pibas, alternativas, están perdiendo el rumbo De tu cabrona creativa me parecen fraude Original y subjetivamente cuestionable Me la cojo como una puta y la trato como una monja Esperando que la rompa esa facha cara al sol No voy a responderte hasta que termine esta ronda Después que te responda, fuerte a su pantalón Yo no tengo más letras para dedicarte Así funciona mi alta, ahora soy un gano Se jode el plasmo y por el plasme En mis penas corre sangre pro mi corona Se mueve más que en la tirolina Luego se cansa pero sigue como con farina Ella es café sin azúcar, ella es mi sacarina Artificial como a ninguna, pero le daría Me deja la marca de Lickloss, quiero vestirme todo rico En serio es mi mellizas y a meses, olvídalo, santo me cristo Me sanó el tatoje del diablo, salimos a buscarlo y siempre conseguimos Siendo en la barraria, tú vas a el mall Y sin pensar de los dos pepes, nada en tu tiburón Mientras estoy con los pepes, pero me da igual Ya sabrá lo que merece, todo se enfila Cuando saben que me crece Yo cocino, dale paso al adelantar Quiero hurlamos una veespina, una hierba debajo del mar Voy a prender la mojadita como supuse al cantar Con una cama y medicina y una zapa del Nepal Estoy con la más atrevida, la más mala del local Cuando hablamos me porto bien, pero luego la quiero ahogar Cuando estoy muerto, estoy más yo que el hombre Y cuando tú sacas la energía corrupta Si calé la puesta igual me pasa el cuello Ese es el más rico de todos mis plebeos Una mansión en mi hojada, llamaré la puerta Delante de mi coronada y no sé si está muerta Es la sangre de esta espada que me hace ser parca Pero no significará que tuviera que usarla Eso más significará que tenía que verla Y si más significaba volver a perderla Eso más significaba que había que tenerla Y al final tuve que ver mi mente ya escondírla Víctor y Senza, un entormento se acaba el mundo Pila de pibas, alternativas, están perdiendo el rumbo Soy tu cabrona creativa, me parecen fraude Originales, subjetivamente cuestionables Gracias por ver el video.